Vamos a ver quién de los dos logra hacer más flexiones que el otro El primero que cae pierde, las señoritas, vamos a ver quién logra hacer más sentadillas que la otra Van a tener que acabarse la pizza que tenemos ahí, que a nadie le cae mal 200 soles, ¿sí o no? Bienvenidos y bienvenidas chicos y chicas, el día de hoy vamos a regalar platita a Karen Gamarra ¿A quiénes? A algunas parejitas que quieran participar en algunas pruebas físicas y también de comida Así que chicos, vamos a ver quién se atreve a participar y a ganar platita Dos parejas que quieran ganarse 200 soles Pareja, 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 ay, están con el bebé Ok, ya, no importa, no importa, ya, yo cargo al bebé, no hay problema ¿Qué? A la mierda Ay, Dios mío, ¿cómo ha pasado? No, alguien va a tener que cargar al bebé, uno de producción A ver, una parejita más Si quieren competir, vale Único requisito que sean mayores de edad, nada más Ok, si quieren, vengan Muy bien chicos, ya tenemos a las dos parejas acá que quieren participar por 200 lucas Ustedes saben que a nadie le cae mal 200 soles, ¿sí o no? Y más que todo haciendo unas cuantas pruebitas nada más Los hombres, hoy día vamos a ver quién de los dos es más fuerte Vamos a ver quién de los dos logra hacer más flexiones que el otro Ok Vamos a ir acumulando puntaje por ahí Las señoritas, vamos a ver quién logra hacer más sentadillas que la otra De acuerdo Al final, obviamente, viendo el puntaje El desempate va a ser súper rápido porque en pareja ¿Qué? En pareja ahí, van a tener que acabarse la pizza que tenemos ahí ¿Cómo? La pizza tiene un condimento especial que es ají ¿Qué? Pero es un ají feo, es un ají rico de la selva, ¿sí? Ese que le meten ajícito al Juane Ese de ahí Entonces, la primera pareja que se acabe la pizza Va a ser sencillamente la ganadora ¿Vale? Primero, también, a ver, vamos a ver rápidamente ¿Cómo te llamas? Carlos Tocayo, hermano ¿Cómo te llamas, mami? Brigitte Ok, mi brother Jesús Jesús Muñeca La mochila, mi amor Si no, no vas a poder hacer Ok, edad 29 28 20 19 Ok, ya los tenemos acá, ya Los dos chicos se ponen ahí, mirada con mirada Mirada con mirada Ahí está El primero que cae, pierde Es hasta donde dure A la cuenta de tres, vamos a ver Tres Dos Uno Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? ¿A quién le das? ¿Le das o no le das? ¿Está enamorado? Sí Ay, Dios mío, mira ¿Tú crees que gane tu esposo? Sí Ay, ayuda Ay, ayuda Eso Vamos Vamos Eh, 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 por ahí Ya, tres Dos Uno Empate, 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 empate A ver, a ver, un ratito, un ratito ¿Quién ha hecho más? Él Ok Sí, sí, es que tiene No, no, es que escúchame, escúchame, escúchame Hay gente que tiene otra perspectiva desde allá Vamos a ver Ganó por acá ¡A ganar! Ok, vamos a ver Vamos a ver Ahora intercambio de B Esto es apoyo mutuo Tenemos un punto por acá Cero puntos por acá ¡No! Vamos a ver Ay, ay, ay Mi amor Ahora sí Vamos con las sentadillas Igual, misma posición ¿Hace cuánto? Ya tiene cinco o seis meses, ¿no? Ay, Dios mío Cuidado ¿Segura que puedes con las flexiones? ¿Eh? No, Dios mío Escúchame, escúchame Acá Algunas de las que está gritando como ella Creo Que podría hacer las flexiones O sea, las sentadillas por ella ¡Ay, rico! A ver, a ver, a ver ¿Cómo te llamás? Rita Ok, vamos Le vas a ganar a ella, ¿no? No Ok, a ver, ahí Se paran mirándose frente a frente Se ponen en posición de cuclillas Para hacer sentadillas ahí ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Más abajo ¡Más abajo! ¡Ello! ¿Crees que tu representada gané? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Ay, ay, ay! ¿Crees que gané? ¡Sí! Pero tú has perdido ¡Ay, ay! ¿Tu representante? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Ok, ok ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Se está cansando! ¡Se está cansando! Dios mío Señor ¡Ay, mané! Un poquito más abajito ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Ok ¡A la cuenta de ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Empates! 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 Por este lado Tienen un punto y medio Por este lado Tienen medio punto Lo que vale dos puntos Y con lo que ustedes Podrían ganar De medio punto A dos puntos y medio A ustedes ya dispararse Y llevarte los 200 soles Es con la pizza ¿Cómo? El primero que acaba Y para eso Si alguien tendría que agarrar al guagua Ok Necesitamos la cargadora de bebés Por favor Venganse para acá Acá pero Acá, acá, acá No te lo vayas a llevar ¿Ah? Dale, dale el bebito A ver ahí Ok, ok, ok Ahí está Qué lindo Listo Listo Muy bien Les entregas una pizza Cada uno Como tenemos por acá Punto y medio Y por acá Medio punto ¿Qué? Los primeros que se acaben la pizza Se llevan los 200 soles Ah Miren, encima de que Se van a alimentar Dinero Chicos y chicas Vamos a ver Una barra para ellos Una barra para ellos Eso Vamos, vamos, vamos A la de tres Dos Uno Gol Vamos Vamos a ver Vamos a ver Eso Vamos a ver Vamos, mano No piques aquí Mira, he sido bueno Ese aquí es chévere Es rico Oye, escúchame Esa pizza me la acabo En dos minutos, mano ¿Qué? Qué rico Ay, Dios mío Es rico Vamos, vamos Por acá Tenemos una ligera desventaja ¿Qué? Ella tiene brackets No, no, no Él también Ellos no tienen brackets Se los digo por experiencia Los brackets no te dejan comer bien ¿Cómo? Entonces, mira Por acá Por acá Por acá también No avanzado Es todo Uno Es todo No tiene que quedar Escúchame Escúchame Este flaco Tiene más espacio Que el de allá ¿Qué? Ay, Dios mío Yo me doy cuenta Esta era tu competencia Perfecta, mano Ha estado esperando Esto por mucho tiempo Ay, Dios mío Oye, solamente Les quedan los bordes Acá Más rápido ¿Se quedaran por acá? Sí O los dejaré por acá Tal vez Sí No, les queda No No, no Mira, les queda eso No 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 A ver Boca vacía Espérense Espérense Boca vacía Así A ver A ver A ver Ella todavía Ella no lo pasa Ella no lo pasa Allá Allá No No Que Les faltó solamente eso Nada más Chicos Su besito Por favor Chicos Se han acabado La pizza 200 lucas Para ustedes Ahí está Eh Tenemos unos ganadores Algo que decir Agradecido Con el de arriba Eh Pues estaba rico El mando Te has preparado Para eso Era tu competencia ¿Cómo es que se sienten? Bien La verdad Cientificante Poder competir Así sanamente Y poder Estar la talla Ok Ahora sí Les voy a revisar Su celular Chicos Ellos son los ganadores Una bulla Eso Chicos Usualmente El que pierde No se lleva Absolutamente Nada Ustedes Porque me dices Hermano Quería algo nuevo Y muy aparte Porque lo necesito No te voy a dar 200 Pero por participar Te voy a dar 100 ¿Va? Listo manito De alguna manera O otra Para que le sirva De algo Bendiciones papi Y nada Cuídense mucho Mi amor Un gustazo Cuídense mucho Y esto ha sido Regalando dinero En la calle Muchachos Así que ustedes Ya saben Si nos encontramos Por ahí Te invito a participar Para que te lleves dinero Espero no lo dudes Hoy día tenemos Un ganador Y bueno Unos sub ganadores Por lo demás chicos No se olviden De visitar nuestro canal Ver nuestros videos Que por acá voy a recomendar Y por lo demás chicos Suscríbanse al canal Activen la campanita Y no se olviden De seguirme ¡Chau chau!